Hola. Lu, ¿cómo está usted? He de aquí, del bufé de abogados. Le estoy llamando para preguntarle, venga acá, ¿a usted le hicieron una oferta de 14 mil dólares? Bueno, a mí la oferta no me hicieron ninguna de 14 mil dólares. ¿Cuál fue la oferta que le hizo el colega entonces? A mí me habían hecho una oferta de, ahora mismo le voy a decir, fueron 8 mil 678 pesos. Bueno, lamento decirle que cerraron el caso. Hemos perdido todo porque está de anguriosa. Sí, usted sigue en ningún momento firmado nada. Y nosotros tenemos la potestad porque... No, no, ustedes no tienen la potestad. Ustedes tienen que llamarme a mí porque yo soy la del problema del caso. Si usted prácticamente tenía ya la oficina de relajo... No, yo no, en ningún momento, disculpe, disculpe, está hablando mal. ¡Oh! Ahora le hago una pregunta, ¿usted es mi abogado? Yo soy el asistente, Mr. Martínez, que habló con usted del caso, que le dijo que a usted le hicieron una oferta de 14 mil dólares. No, a mí en ningún momento me han hecho esa oferta. Ahora mismo yo voy a padear con mis papeles. Pero no sea mentirosa, doña, yo tengo los papeles aquí. ¡Oh, no, no sea mentirosa usted! Y disculpe que le diga así. Usted es un falso de respeto y no voy a hablar con usted nada. Voy para allá ahora mismo. Un segundo, mire, mire. Yo tengo los papeles... Aquí yo no tengo más nada, entonces no me diga mentirosa. No, no, esos papeles muchas veces se falsifican y una... No, lo falsificó usted entonces. Ah, pues entonces nosotros somos abogados para eso. Bueno, yo no sé. Yo voy a donde haya que ir. Olvídese de eso. Yo estoy en un país que yo soy libre de expresión. Yo no soy abogada, pero sí digo las verdades y aquí las tengo en mis manos. ¿Cómo usted me va a decir esta mentirosa? Oye, que falta de respeto y falta de ética de usted. Pero que yo tengo unos documentos aquí y usted me está diciendo... No, es mentira. Le estoy diciendo el documento verdadero que me lo dio a mí él. No tengo otro. Porque ya hay que hablar así con ustedes. No, no, si ustedes... Ah, entonces nosotros somos los culpables. Óigame, mire, mire. Usted tiene que tener una ética profesional. Pero mire cómo usted me está diciendo. Que no la ha tenido conmigo. ¿Quién es Carlos? Y Carlos es mi hijo. ¿Qué pasó? Mire, yo soy Rubén. Y tu hijo Carlos me llamó para que te hiciera un té cojí. Ay, vaya pa'l carajo. Su programa y con todo el que le dé la gana por ir pa'lá. Que yo voy pa'lá ahora mismo y lo pongo usted en su lugar rapidísimo. Vaya pa'l carajo. Mire, oiga, oiga. No, pero mire. Me faltó el respeto. Me dijo mentirosa. Ah, pero mi amor. Y hay algo que me molesta es que me digan mentirosa. Ah, pero mire. Yo lo soy. Ay, yo sé que no, mi amor, bello. No quiero hablar nada. Llegó el moreno. Llegó el moreno. Llegó el moreno. El papalote ya llegó.